Se enojaron, mamá. Mira la cara todavía, ya ve, mira. Esa madre, mira. Mira, Isabel, ¿qué le va diciendo ahí? Mira. Mira, mamá. Yo le quiero feliz con el mamá. Sí, le voy a feliz con el mamá. Mientras que la otra amargada. Mira que la otra ahí amargándose la vida. Como sin voz de tal vez. También por su moto, ¿verdad? Ajá. Vale, es chiquita. Ahí, ya no sé si crees. ¡Cabajo! ¿Eh? Sí, que te marido. Sí, hasta acá. ¿No? No, 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 no. ¡Fuelo, fuelo, 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 fuelo! Que ya se iba a querer. ¡Fuelo! Ahí se vamos. ¡Chuble! 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 Dale uno que nos viene siguiendo. ¿Nos viene siguiendo? Si nos viene siguiendo, dale. ¿Qué? A ver, allá viene. No sé si usted lo viene, amigos. A ver, a ver, nos viene siguiendo. Es un tipo vestido de negro. ¿De la que eres? ¿De la que eres? No sé, ni yo también. Nos viene siguiendo. Decirle que le den duro, nos viene siguiendo. ¡A la bestia! ¡Hip! ¡Uy, uy! Nos vienen siguiendo. Es como para que no se acabe. ¡Viene cerca! ¡Oh, son gente que pasa aquí! ¿De qué? ¿De qué viene? ¿De dónde? ¿De dónde? Nos viene siguiendo, ¿eh? Porque está en el estado. Sí, nos viene siguiendo. Nosotros nos viene siguiendo. Y se le creen rápido. ¡Eres rápido, muchachos! La huaputa viene cerca, ¿o Chuli? ¡A la verga! Chuli seguro lo viene siguiendo. ¡A la turno! ¡Ah, para! ¡A la turno! ¡A la turno! ¡Dadi, te viene bien el salido! ¡A la moto! ¡Sí, calmate! No viene así, ¿eh? ¡Uy! ¡Dadi! ¡Dadi! ¡Dale! ¡Dale! ¿Ah? ¡Dale! ¿Por qué? a ver mira no mario hombre porque pagaste la moto porque bebo chel no hombre porque porque bebo chel mario dale hombre ahí porque be chel mario que es be que es mario dice que quiere ver mario o querés pasar va a quitar la moto yo no sé por qué ustedes se vienen a meter aquí porque está nervioso chel ¿estás a nadie? ¿estás a nadie? muchacho yo es apa ¿estás a nadie? aquí venía el reloj ¿estás a nadie? 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 ¿Por qué la ando cargando yo? Es cuestión de trabajo. Simplemente yo cargo la moto de la patrona. ¿Te vas a llevar a cuál persona? Yo no sabía nada de qué. Por eso despisté allá y no querían parar. Mejor lo pedí para acá. Aquí hay sombra. Vení a arreglar eso. Pues va, Chely, veníte para acá. Pues Carla y yo mira al Mario bien engasado. ¿A qué le toca decirle a Mario? Pues que regale el problema. ¿Por qué anda cargando a la Chely? Yo no sé. El problema lo metió. Es que yo no sé si no veo qué hueco. No, es que si la haces. Yo no sé. Yo no sé. Para la cara, Chely. ¿Quieres con vos? Disculpa la pregunta. No sé si pasa, Chely. ¿Por qué paró a Mario? Mira, pleito, pleito. Porque van a colgar a poe Mario. Míralo. Míralo. Míralo bien. ¿Lo conoces? Sí, eso no. Te chivea. Te chivea. Te chivea, sí. Te chivea, sí. Y bien, que anda ilusionando. No, 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 no. ¿Y bien? ¿Qué es tú? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Debe? Es una colombra. Ah, sí, si me lo tengo que hacer ahí. Ahí sí que quería llamar a la Chely. La Chely viene de acá y... Anda a poner el sombrero del chicle. ¿Puedes? Vení de este lado. ¿Va a poner la chelis? ¿Vení bien? La buena esa era la Cheli Venga con usted que lo habló Cheli Vení fue Cheli Porque yo no tengo nada que hablaría con él ¿Por qué? ¿Quieres con vos o qué? Dice que si lo conoce entonces ¿Si la conoces? Cheli pero mira puede venir Es mejor arreglar las cosas Cheli está enamorado El mi chico está enamorado también Es el enojo de la patria Es el enojo de la patria ¿Quieres darle conmigo pues? No sé Eso lo vas a ver Pues la verdad es que Quería escuchar una explicación de usted Que quede usted con un muchacho No sé Porque la neta la neta Casi no me vuelcan los problemas Quisiera escuchar una explicación de usted ¿Quieres tu explicación? Porque anda conmigo Mírate Mira una explicación Usted dice que quiere saber una explicación ¿Está bien? La mera verdad Yo Hace tiempo Me dejé con usted Y usted lo tomó Como que no le dije nada Más que todo solo así lo dejamos Más que todo Más que todo no platicamos cuando terminamos la última vez Entonces La explicación ahorita es pues Yo Puedo andar con mis compañeros Y ustedes con mis compañeros No pues No pues O será que por él Puede que Terminó todo Es casi similar Así como pasó con la Carla Que te llegaron a buscar Carla Que no es igual que yo No No Bueno pues mi pensamiento No tengo nada de eso Simplemente como lo oyes Pero cuando terminamos nuestra relación No lo practicamos simplemente Lo dejamos así pues Sí O sea que más que todo No le dijiste pues terminamos Solo le No le dejaste Le dejaste A la vez que A la A la Hasta a la vez que me quedé yo Hasta la flecha Le tiene ahí marcado Sí Yo lo tenía en su brazo 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 Yo fui por esa banda a buscar Lo malo es que a mí se dirige algo Pero mira Mira pues Es que mira pues Dinjoy 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 ¿Te acordaste como estabas haciendo con la Chele? Obvio que a Carla no le va a gustar Obviamente Por decirlo así usted Y yo Comario El me carga Sí Por eso me carga la moto Si te carga Él no te carga La moto te carga Porque él no te carga Porque él maneja la moto Obvio Entonces La moto me carga Él maneja la moto Se dice Porque él me carga O sea Si vos También No lo están Que no va Y si eso Lo que yo le digo Va Si es por eso O hizo algo malo O que Lo malo lo que hizo usted Es que no es la fecha De él Ese es lo malo No porque eso no es malo Es un recuerdo Bueno para mí Es un recuerdo O sea que Igual tengo recuerdos De él O sea que Tiene recuerdos Tiene recuerdos Tiene recuerdos Sí Me dicen Todo esto Tiene un Recuerdos Si Quiero no Cuando usted mira su brazo Se recuerda Pero de todo modo Y quiero no Cuando mira su brazo Puedes tener coca Ajá Por ahí está la coca Las cosas La coca O sea que Yo creo que él te cobraba coca Puedes tener coca A ver No